Con esta película te vas a sentir muy identificado Él tiene unos tutores malísimos Lo encierran, todo eso Y llegan los amigotes, la mala, juntan en el auto Y lo invitan a salir Dale cachudo Se toman hasta el agua del chorero Para irse de joda en el auto Estamos en pedo Se toman hasta el que el dolor me pongo en la chiva y hue Y le voy a avisar al corto trolo aquel que los cae a sotes Y no soy puto Al que saco la foto lo voy a matar Si vaya Hola Harry Muy bueno lo de anoche en el pico dulce Pendejo trolo ¿Cómo te atreves a andar así por los medios? Para no ser inventado de todo Salías a la televisión Y la que tal vez que se la concha a tu madre La mareada ¿Para qué mierda en el mar de la escuela? Y las bichas voladoras de la gente Si los pajarracos se siguen chocando contra las cosas Me temo Señora vieja asco Que tenemos que cerrar la escuela Ustedes saben muy bien que en cada película amenazamos con esto Y la chilindrina rompó Pero si vamos a jugar al tejo Si seguro que es el tejo Pero vos te crees que sos linda Sos una pendeja conchuda Harry Potter Te voy a morder el pito cabrón Dejaste la tapa al baño levantada Vení voló que te voy a mostrar el futuro loco En el futuro te vas a estar bañando lo más pancho Y te aparece el bicho de la chilindrina Que es más feo que agarrarse los dedos con la puerta corrediza Que te empieza a rimar la chabona Vos te pones nerviosito Te tapas el pito con la espuma La mina te acosa Te tira besos Te toca Mira para abajo ¡Te la muerde! No